Y ya te amolaste, cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo. Eduardo Capetillo y Vive Gaitán atraviesan por uno de los momentos más difíciles de su vida y se pronuncian a través de las redes sociales para comentarle a todos sus fanáticos qué es lo que está sucediendo. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up para que puedas enterarte de qué se trata todo ello. Amigos, así como le acabamos de ver en este video, Eduardo Capetillo se encuentra completamente destrozado en este preciso instante ya que acaba de perder a su hermano mayor, el señor Carlos Arrusa Vásquez, con más de 63 años dio su último respiro hacia apenas 3 días. Esta noticia fue completamente sorpresiva para todos sus familiares, quienes lamentablemente no se esperaban que algo de este tipo sucediera apenas comenzando en 2021, un momento donde todos teníamos nuevas expectativas y sobre todo nuevas perspectivas para ver las cosas de una manera más positiva. Sin embargo, Eduardo Capetillo utilizó sus redes sociales para pronunciarse ante todos sus fanáticos con un mensaje dando una explicación de todo lo que está sucediendo en su vida en este preciso instante. Amigos, Carlos Arrusa era hijo del primer matrimonio de la madre de Eduardo Capetillo. Este hombre se dedicó toda su vida al tema de los coleos de toro y pues siempre estuvo como bien enfocado en este trabajo que para él era tan hermoso. Lamentablemente pues con su despedida deja un vacío completamente enorme en el corazón de nuestro queridísimo actor y cantante y a esto pues le hace alusión Eduardo Capetillo con un mensaje asegurando pues que él quizás no esté en este plano terrenal pero por supuesto que siempre lo llevará en el alma, en la mente y el corazón. Lo único que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar. Amigos, el 2020 para muchos representó pues una etapa bastante difícil porque realmente tuvimos que enfrentarnos a nuestros peores temores de vivir en carne propia pues lamentablemente la despedida de un ser querido. De hecho, pues Eduardo Capetillo durante este 2021 quiso realizar este video no únicamente para darle una explicación a todos sus fanáticos sino también para decirle al mundo de qué se tratan pues este tipo de situaciones que son tan dolorosas y él utiliza un mensaje que realmente da justo en el blanco para explicar todo lo que él está atravesando y por supuesto para darle un aliento a todas las personas, amigos y personas cercanas a él quienes quizás estén atravesando o algo similar. Pero mi hermano no se fue. Mi hermano está aquí. Así como lo dice Eduardo Capetillo, pues en algunas ocasiones nosotros caemos por completo en un hoyo muy difícil de salir de él ya que extrañamos a esas personas quienes ya no están presentes al lado de nosotros y sin embargo el tesoro más grande que podemos tener pues es nada más y nada menos esos recuerdos completamente memorables y pues todos los momentos que vivimos junto a esos seres queridos. De hecho pues Eduardo Capetillo nos comenta que su hermano pues fue una de las piezas más grandes en su vida un apoyo fundamental en toda su infancia y hasta el día de hoy de hecho pues él quiere dar el siguiente mensaje a todos los que estén hablando cosas que no son y nos dice lo siguiente Hago esto porque pues la noticia por evidentes razones ya está tomando otros vuelos y pues para cerrar este ciclo, para cerrar este momento tan incómodo y doloroso para personas como Eduardo Capetillo pues él nos dice lo siguiente Lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas cualquiera que sea Amigos me encantaría saber pues como hacen ustedes para superar una pérdida tan grande como la que acaba de tener Eduardo Capetillo De hecho amigos les comento pues que toda su familia tanto Vivi Gaitán como sus dos hijas han colocado pues un adiós hacia su tío quien perdió la vida hace muy poco tiempo Me encantaría que se unieran a este luto con un corazoncito aquí abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up